Como dije en mi anterior vídeo, tenía muchas ganas de hablar de algo que sin duda cautivara al público, y no solo eso, se ha confirmado algo que mencioné en mi anterior vídeo, si quieres saber más, quédate conmigo. Se aproxima la cuarta temporada de Steven Universe, y con eso, muchos fans especulan que se aproxima un crossover con Adventure Time, fue tanto el crecimiento de esta especulación que días después, las páginas oficiales de Steven Universe y Adventure Time, compartieron esta imagen el mismo día, esta imagen contiene en la parte superior, una frase que dice, si usan, que traducido significa, te veo pronto. Esto hizo cada vez más fuerte la especulación, Cartoon Network por su parte aún no ha dicho nada respecto al crossover, pero sin duda, si lo saben hacer bien, y no hacen algo muy forzado, llamaría la atención de los fans y si que tendría un éxito profundo, Hay que recordar que gracias a Tío Grandpa, en el crossover que tuvo con Steven Universe, se nos muestra una lista de a todos a los que ha ayudado en el universo de Cartoon Network, y no solo eso, en uno de los cortos que salen en su serie, hay uno que se desarrolla en una entrega de premios, en donde vemos reunidos a personajes tanto retro como nuevos, y a que quiero llegar con esto, pues gracias a muchos de los crossovers de Cartoon Network, es posible llegar a una conclusión de que todas estas series están unidas ya sea gracias a un multiverso, o bien unas pertenezcan al mismo universo. Pasando a la siguiente noticia, quería hablar sobre los títulos de algunos capítulos de la octava temporada que se han filtrado, Finn HDA ya ha hablado sobre este tema pero quiero dar mi punto de vista, los títulos de los capítulos que se han filtrado son los siguientes, Empecemos por analizar, la nube clara, si bien este capítulo no tiene escena de storyboard filtrada, si se ha revelado una imagen del casting, donde nos encontramos de nuevo con Susana y el debut de dos nuevos personajes llamados Snotty y Crow, igual en la imagen, se censuran los nombres de tres personajes, y en mi opinión, estos tres personajes censurados, estarán relacionados con Marceline, que porque digo esto, pues si nos vamos a la miniserie de Sticks, notaremos que el título de uno de estos capítulos, el último para ser exactos, guarda algo de semejanza con el que estamos analizando, mientras que este capítulo se llama la nube oscura, el de la octava se llama la nube clara, que opinan ustedes. Sigamos con el siguiente título y este es, Alta extrañeza, este capítulo si tiene una escena de storyboard filtrada, en la cual vemos a Jake convertido en lo que parece ser un mobiliario, hay que recordar que según el capítulo Jake el ladrillo, podemos ver que Jake ha hergado una nueva forma de superar tragedias o situaciones, convirtiéndose en otro objeto, en el caso de Jake el ladrillo, este se convirtió en tal por la muerte de Prismo, y es muy probable que de nuevo tenga una razón por la que cambiara su forma, y algo que sobresale en esta imagen, es la aparición de señor cerdo, quizás este capítulo también trate sobre una noche de chicos o algo así. El siguiente título es, Ruedas, este capítulo también tiene escena de storyboard filtrada, en la que vemos, a King Kill One preguntándole a Jake en que está pensando, y vemos a Jake a punto de meter unos letreros al maletín de King Kill One, bien no hay mucho que decir sobre este capítulo, ya que lo mencionado anteriormente es lo único que se sabe. El siguiente título es, No hacer daño, en el cual se nos muestra a Starchi en una motocicleta, quizás se nos muestre como sigue su vida personal después de haber terminado su relación con la chica soda de cereza. Y el último título filtrado es, Abstracto, también tiene escena de storyboard filtrada en donde vemos a Jake dentro de lo que parece ser una caja de música, lo más seguro es que este se haya encogido para poder entrar. Como hemos visto, Jake tendrá un gran protagonismo en esta temporada, quizás se nos revele más sobre sus orígenes, como que fue lo que sucedió con la cosa de la que deró sus poderes, o si este en verdad reencarnó, o una reaparición de Jermaine, sería genial, y para los que se pregunten cuando se estrenara esta tan esperada temporada, Cartoon Network ha confirmado a través de la imagen ya hablada anteriormente, que Steven B. Universe y Hora de Aventura regresaran de su hiatus antes de que acabe noviembre, y considerando que los capítulos finales de la séptima temporada se estrenan el 19 de noviembre, la octava se estrenará el 26 de noviembre, ya que todos los capítulos de estreno de Hora de Aventura, son transmitidos cada sábado en Estados Unidos, por lo tanto tendremos a esta octava temporada, este 26 de noviembre. Y bueno, esto fue todo por mi parte, solo quería que estuvieran enterados de estas increíbles noticias, y si les interesaron estas noticias, tienen las fuentes en la descripción, sin más por argumentar, se despide su amigo Heiro Ender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!